Aquí viene Bravos, el tiro, gol, 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 gol de Bravos, gol de Bravos de Juárez, Darwin Machís, un empate dramático, Cruz Azul tenía todo para ganarlo, tenía el 2 a 0 y simplemente el segundo tiempo se dedicó a defenderse, a buscar contragolpes, aguantar y dejó crecer a unos Bravos que con 10 hombres precisamente mostraron esa bravura. Y en la última jugada viene el empate en este penal cobrado por parte de Darwin Machís, el esfuerzo inútil de José de Jesús Corona y Bravos consigue el empate dramático sufrido, le pasó de todo René al equipo de Cristante. Increíble lo que sucede, los futbolistas van con la porra de animación machista, está vuelto.